Una tonelada de frijol en el mercado internacional tiene actualmente un costo aproximado a los 850 dólares. No es difícil entonces analizar que las 510 toneladas del grano aportadas por el campesinado Cienfueguero representan, sin temor a equivocarse, una importante ayuda para la economía cubana. Es la segunda provincia del país que ya cumplió su plan del año, del año, en la producción de frijoles. Como yo le dije, hemos cumplido, pero debemos seguir luchando para seguir aportando más frijoles. El país, la economía del país lo necesita, pero es la segunda provincia del país. Entonces el territorio aportaría a otras provincias del país. Eso aspiramos, nos hace mucha falta porque tenemos algunas provincias que tienen un relativo atraso y todo lo que sea en fuego y pinas de río y las que vayan cumpliendo nos aporten. Sería muy bueno para el cumplimiento del plan en el sentido general en el país, que es lo que queremos y es lo que necesitamos. El cumplimiento del frijol destinado a la sustitución de importaciones es uno de los programas priorizados en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Los campesinos tienen la responsabilidad de cosechar más del 80% de la producción total del cultivo. En el territorio sureño se reconocieron a los mejores campesinos y formas productivas, destacándose la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Maceo del municipio de Abreus por entregar 160 toneladas de frijoles, el mayor aporte de todo el plan provincial. El cumplimiento de este importante renglón alimentario lo dedica el sector cooperativo Cienfueguero al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Damaris Leiva Feijó, Notizur.